Es una oportunidad a enseñar a todo el mundo de aquí, esta ciudad es una ciudad para todos. Es una ciudad, la mayoría son mexicanos y latinos, y por eso es una oportunidad a celebrar nuestra cultura aquí. Esta ciudad es la ciudad donde todo el mundo está, representan aquí. Y por eso, cuando París tiene la historia, pero nosotros tenemos la diversidad, cultura. Y por eso yo estoy muy feliz, tengo mucha emoción y estoy muy orgullosa que vamos a tener los olímpicos aquí. Para mí no es una oportunidad cuando los olímpicos están aquí, es la oportunidad de hoy. Es muy importante que estamos mejorando nuestras comunidades en toda la ciudad de Los Ángeles. No solamente en las áreas que vamos a tener eventos. Esa es la oportunidad a mejorar todas las oportunidades para comunidades en toda la ciudad. Para mí es muy importante, pero el trabajo comienza hoy. El gobernador habló hace poco, hizo una nueva norma, pidió que se solucionen los problemas. ¿Ese es el primer paso? ¿Qué más debe pasar después de eso? Para mí y para muchos de mis colegas, estamos cada día, estamos trabajando a mejorar nuestras comunidades entre los hombres. Y los seguimos. Vamos a continuar ese trabajo. Y es lo más importante para todos. No le hace que tenemos los olímpicos. Es lo importante para mejorar a la ciudad. Y es lo más importante para mejorar a la ciudad.